Un truco súper útil en Excel, mira por qué. Si algún día necesitas hacer algún sorteo, pues mira, mantienes presionado F9 y al soltarlo, seleccionas al ganador. Ingresas la siguiente fórmula. En inferior ponemos 1. Y en superior tenemos que ver la tabla y ponemos el último número. Usamos la función buscar V y en esta parte seleccionamos toda la tabla. Y al mantener presionado F9 podrás hacer tu sorteo o seleccionar de forma aleatoria a la persona ganadora.